Hace una mala gestión del cronómetro del partido. Me explico. Hay una revisión del gol de Vinicius que se lleva 3 minutos. Hay una parada de juego con ocasión de la lesión que tuvo el jugador de Valencia en la rodilla de 3 minutos. Eso lo he cronometrado yo, ¿eh? Después hubo 4 cambios. Que si aplicamos 30 segundos por cambio, estamos hablando de 2 minutos más. O sea, tenemos 3 y 3 y 6 y 2 y 8. Y después hay una teórica lesión de duro, el minuto 64, que tiene que ir a ver qué le pasa. Este señor se agarraba a sus partes nobles, ni la habían tocado siquiera. En fin, lo típico para perder tiempo. Hay otro minuto más. Luego, entonces, la gestión de Vinicius. El gol de Vinicius. Ya lo he dicho, ya lo he dicho. Perdonad, perdonad, ya lo he dicho. O sea, son 3 minutos de gol de Vinicius, 3 minutos de la lesión de rodilla del jugador del Valencia. Son 6 más 2. De los cambios son 8. Y la de duro, que son 9. Metió 7. O sea, la gestión en ese sentido de entrada es errónea. Pero es que después, en el penalti, que pita él, que le hace errar el jugador, porque lo que hace es tirarse, una vez que lo comprueba en el monitor, se da cuenta que le ha engañado. Para mí, debía haberlo amonestado. Y además, se revuelve de tal forma que parece que le han dado un tiro con una pistola láser. Y empieza a dar vuelta como si fuera una croquet. Igual. O sea, que le ha engañado. Lo que todo se tiene que coger y amonestarlo. Eso de entrada. Y en esa parada, en esa consulta del par, se va a 2 minutos 20 segundos. Si estamos hablando de 9 minutos más 2 minutos y 20 segundos, estaríamos hablando que tenía un descuento total en el segundo tiempo de 11 minutos 20 segundos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Para la majoleta! ¡Para la majoleta! ¡Para la majoleta!